Te decía, yo conocí a Carla en XC2. ¿Y qué hacía Carla ahí? En ese momento no sabía yo qué hacía. Pensaba que era hija de alguien que trabajaba ahí. Bueno, si su papá era presidente de Televisa. Pero yo no sabía. No, no, pero este... Sí, ella iba de visita, pero obviamente le gustaba ir a XC2. Y tenía un gran interés en el grupo de fresas con crema. Después me enteré. O sea, se gustaron desde el principio la... Pues mira, yo siempre que iba a cantar, estaba ella. Ajá. La saludaba y obviamente estaba más chiquita. Pero se me hizo muy curioso porque después íbamos a algún evento privado que nos contrataban y ahí estaba ella. Yo decía, bueno, esta niña está en todos lados. Está aquí, está en XC2, está en los eventos. ¿Cómo le hace? Ya después de mucho tiempo me confesó. No quiso confesarlo al principio, pero bueno, pues dice ella que me iba a ver a mí para verme en el grupo. Oye, pero años después se encuentran en un antro, ¿correcto? Correcto. ¿En qué antro con esta historia venimos? Es el minuto que cambió mi destino. Todo ello, Mauricio, está bien rico. Oye, después de X, E, tú, U, 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 U. Desde ahí nos conocemos. Sí, señor, por supuesto que sí. Desde ahí nos conocemos. Oye, amigo, ¿en qué antro se vuelve a ver Carla Alemanito? En el Rock Garage. Era una que estaba en el sur de la ciudad, abajo de una discoteca que era muy popular que se llamaba El Magic. No, pero El Magic estaba en el Toreo. El Toreo. Ah, perdón, sí. No en el sur, es en el, en el, no estaba la, el Toreo. Es que ya no existe el Toreo. Pues ya no. Pero rumbo a satélite. Para los que no estaban en esa época. Pues ahí por donde el periférico se divide. Por donde hay una tienda de dobleo. Sí, exactamente. Ya cambió. Pero ahí abajo había un barecito. Y nosotros éramos, salíamos todos los días. O sea, nos gustaba ir a, en esa época estaban de moda todos los lugares de videos. Porque ibas a un lugar, la pared y el este y el otro. Y todos tenían videos de artistas. Entonces ese nos gustaba mucho, conocíamos a los de ahí. Y un miércoles era mi cumpleaños. Y caía en miércoles y estábamos ensayando con fresas. No había forma de hacer nada en miércoles. Y dijimos, bueno, pues para festejar tu cumpleaños, vamos al Rogarash, que ya nos conocen. Nos tomamos una copa para brindar y pasar el cumpleaños. Llegamos ese día a este lugar y resulta que había un evento privado. Entonces los de ahí nos dijeron, mira, les vamos a dar una mesa, pero separada, porque hay un evento privado. Entonces no les va a parecer que estén ustedes ahí. Si nos dicen algo, pues no, bueno, ni hablar, lo hacemos. Entonces sí, efectivamente, teníamos una mesita ahí medio perdida. Y pues estábamos festejando entre los fresas, nada más íbamos los fresas. Y me acuerdo que Daniela, que era muy ocurrente, agarró una botella. Después de 50 mil años que no la veía, me la encontré en un restaurante, pero ahorita te cuento. Está linda, está igualita. Besos a todos los fresas. Pues agarra una botella de estas de agua mineral y entonces ella quiere hacer la broma de agitarla para mojarme, o sea, para que saliera con la presión del gas. Pero a la hora que yo me muevo, esa agua le cae a la mesa de atrás. Y resulta que la que le cae el agua de la mesa de atrás será Carla. Entonces Carla queda empapada, voltea en ese momento y ve que somos nosotros. Y entonces de la cara de ogro se le va transformando a cara de, bueno, pues no pasa nada, ya sabes. Yo sí tenía mucha pena porque yo la conocía y sí me apenó, me apenó mucho. Me paré a pedirle una disculpa, le dije, oye, Carla, perdón, mira, pasa esto y esto y esto. Total, yo me regreso a la mesa, nos vamos, me voy a despedir de ella. Y me dice, ¿por qué no te quedas un ratito más? Le dije, pues es que el evento es privado, ya se van ellos, no conozco a nadie. Y me dice, no, el evento es mío. Ah, caray. Le dije, ah, bueno, pues si es tuyo, pues entonces si tú me invitas yo me quedo un ratito más. Y esa noche nos quedamos a platicar ahí, ella en la mesa. Bueno, no mucho más porque ya era tarde, pero sí nos quedamos platicando. Oye, ¿y Marta Guayo qué tuvo que ver después? Ella fue, guau, que Dios sabe la historia. Marta, mira, aquí seguimos, ahí está mi Carla, guapa. Un día me dice, oye, te quiero presentar a una amiga, a ver, pues para hacerme un blandate con ella. Una cita ciegas. Una cita ciegas y bueno, pues ahí fue nuestra primera salida. Este, prácticamente oficial de salir, no de novios, pero de salir. De ir juntos. Pero siempre ella me aclaró, voy, pero acabando el evento tengo que alcanzar a mi hermano en una fiesta. Y dije, bueno, pues. ¿A Miguel? A Miguel. Y fuimos a alcanzar a su hermano a la fiesta y bueno, pues eso fue otra historia. ¿Ahí empezó la historia? Ahí empezó la historia, porque este, resulta que la fiesta era el cumpleaños de Luis Miguel. Y yo no sabía, entonces este, ella nunca me dijo nada. ¿Y dónde fue? En la casa de Luis Miguel, era su cumpleaños. ¿Era Montelbrus todavía? Era en Tecamachalco. Me acuerdo que era una casa que era por abajo. Y entonces, este, pues fue muy simpático, porque bueno, pues la verdad es que yo cuando llegué y me di cuenta, ya la fiesta estaba transformada, ya había mariachis con merengues y pasteles. Ya era una fiesta muy activa ya para el momento en que habíamos llegado, muy divertida. Y sí, efectivamente, ahí estaba su hermano. Y entonces, este... ¿19 de abril que cumpleaños de Luis Miguel? Seguramente. Seguramente fue ese día, porque te digo, estaba festejando su cumpleaños. Y esa fue nuestra primera salida oficial. Y así, estaba...